Desde que partió el programa hace un año atrás, pero hoy cuando empezamos a salir en TVN, las redes sociales se transformaron casi en las páginas amarillas del 2017. Y esa es la consecuencia del éxito. La guía culinaria no solo se ha quedado en televisión, por eso y entre los fríos días, Patos Cisternas, el hacedor de hambre, le surgió a las 10 mejores picadas, que mezclan lo rico a precios módicos. Me encanta recomendar lugares donde podáis buscar lo calórico, lo rico, lo sabroso, lo típico chileno o lo extranjero. Un buen plato de cazuela, un buen charquicán, un buen plato de porotos, mis favoritos. Nosotros acá hacemos la prieta con una base de cebollita abajo, entonces queda mucho más sabrosa. Una colación en el nuevo sabor sureño cuesta 3.000 pesos, picada en la comuna de Santiago, que entre sus platos ofrece curando chilote, conejo, empanadas, mechada, entre otros, opciones chilenas que llegan hasta poco más de 7.000 pesos. A los negocios chicos como nosotros nos cuesta darnos a conocer, que más gente nos conozca y conozca nuestros productos, entonces es una tremenda oportunidad para nosotros salir y que la gente sepa qué platos tenemos y puedan venir a degustar. Nosotros ofrecemos sándwiches únicos, o sea, los sándwiches que tenemos aquí son inventados aquí. O sea, tenemos por ejemplo el Don Francisco, que es carne con salsa barbecue, queso, cebolla y tomate. Y tocino. Ese invento cuesta 3.500 pesos en tamaño gigante. En Avenida La Paz encontramos el asqueroso completos haz con queso cheddar con papas fritas. ¿Está bueno? Está increíble. Con tocino, con queso, con queso, distintos tipos de queso, con vegetales adentro, a una vienesa con pan es llevarlo a otro nivel. Acá, si bien es cierto, se comen sándwiches en una barra, pero no se come comida peruana o comida muy elaborada, como de un restaurante, en una barra y al paso. Y eso fue lo que implementaron en Providencia, en Lima 17, hay platos que van desde los 3.200 pesos. La gente hoy día está buscando la pica, está buscando los alternativos, está buscando la comida internacional. Parte de los recomendados del hacedor de hambre, la guía gastronómica, las picadas de Chile. Pagando el precio, lavando platos, los quiero dejar a todos invitados para que todos los domingos nos encontremos con la pantalla de TVN con capitulazos maravillosos, llenos de energía, llenos de amor, llenos de familia y mucha, mucha hambre a través de la pantalla de TVN en tu programa Hacedor de Hambre.